Mueve la cabeza, danza con duro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar de eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Con la mano arriba, sin tu razón Dame la vuelta y sacude duro No te quite ahora, estos ojos empiezan Mueve la cabeza y sacude duro Balanzan, llaman los muros, cuarenta rayas de un lado Y que el país te ha esperado Quiero que dices duro Balanzan, llaman los muros, cuarenta rayas de un lado Ninguém va a ficar perdonado